En rueda de prensa, la Coordinadora Zonal 1 del Ministerio de Educación realizó la presentación de los nuevos directores distritales de la provincia. Hilda Montalvo asume la dirección 10D03 Cotacachi. Según manifestó, dentro de su gestión se trabajará en el fortalecimiento de la política pública en el territorio. Estaremos trabajando precisamente por aterrizar la política pública de educación en nuestros territorios. Es verdad que tenemos un montón de requerimientos en nuestros cantones, justamente porque son alejados. Pero estaremos tratando de solventar por lo menos las necesidades básicas. En el distrito 10D02 Otavalo Antonio Ante, se encuentra David Albancando, quien expresó que el asumir este cargo es un nuevo reto en su vida y busca enriquecer al sistema educativo con los saberes de los pueblos andinos y rescatar los valores ancestrales. Para mí es enorme el reto, estoy muy complacido. Para mí, nuevamente, poder y saber que puedo contar con ustedes como comunicadores sociales para la difusión de todas las políticas públicas que se hacen en pos de la niñez y adolescencia de nuestros territorios. Carmen Guagua, Coordinadora Zonal 1, informó que los nuevos directores serán los responsables de coordinar el programa Quiero Ser Maestro 5. Para ello, los interesados deberán cumplir con tres requisitos. Primero, la evaluación de personalidad psicológica y de conocimientos. Ese docente se vuelve elegible y es automático para darle su nombramiento. Todos los trámites que hace el Ministerio de Educación son totalmente gratuitos. No hay necesidad de que, porque usted es mi amiga, yo le tengo que favorecer. No, es el mismo sistema que arroja para que usted como docente o como ciudadana sea favorecida. Cada director distrital realizará un cronograma de visitas en los establecimientos educativos para analizar las necesidades que tienen y establecer un nuevo plan de trabajo para este año lectivo. Para eso están mis directores distritales, para ir solventando todas las necesidades que tienen cada uno, incluso hasta las mismas comunidades. Porque entiendo muy bien que la necesidad es que cada institución educativa cuente con su plantilla óptima de docentes. Y es hacia allá donde estamos trabajando. Porque como Ministro de Educación, lo que garantizamos es que la educación pública es de calidad para todos y todas las ecuatorianas. Con cámaras de Galovinuesa para TVN Canal, Elia en España.